quizás tu hogar se está rompiendo por ahí oí la salsa que hablaba acerca de las relaciones matrimoniales los noviazgos, gloria a Jesús, aleluya y quizás tú estás en una situación que no sabes qué hacer pero hoy quiero decirte, gloria a Jesús que Dios es un Dios que restaura Dios es un Dios que unifica a la familia Dios es un Dios, aleluya, gloria a Jesús que adonde no hay solución Él tiene la solución mucho antes de que tú tuvieras el problema Él tiene la solución desde mucho quizás los médicos te han dicho a ti no vale la pena vas a ir a morir a tu casa pero déjame decirte una cosa así si tú pones la fe en Dios, gloria a Jesús, aleluya Él hace la diferencia y va a sanar nosotros tenemos fe, aleluya Dios sana cáncer, sana todo problema cardíaco, todo problema que los médicos no pueden hacerlo, Dios lo puede hacer en esta hora y por eso estamos aquí, para impartirte de esa fe, gloria a Jesús, para impartirte gloria a Jesús de lo que Dios puede hacer en nuestra vida ¿están listos muchachos? y esta canción se titula Mi Bendición habla acerca de un personaje llamado Jacob ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!